¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Compartiendo por Fe. Un programa ameno donde escuchará historias y sabrá de personas que trabajan arduamente por su supervivencia allá en la comunidad, en diferentes regiones del mundo. Y es que necesitamos mantenernos siempre activos y en proyectos de familia o proyectos que nos proponen otras organizaciones para mantenernos activos y dinámicos y con vida. Sin embargo, no era este el caso de un grupo de mujeres que decidieron realizar un emprendimiento. Y ahora permítanme introducir una importante cita guiadora. Esta es la filosofía básica de la Fundación By Grace Charity. Y en un ambiente rural, dar un impulso inicial a un grupo de mujeres con un pie de cría de codornices puede significar una gran diferencia. Porque estas aves producen huevos que son bajos en colesterol y son muy buscados en el mercado y fáciles de comercializar. Por eso la historia que escucharemos hoy y que veremos hoy nos habla acerca de este grupo de mujeres que decidieron emprender un negocio. La Fundación By Grace Charity Yo me llamo María Florentina Bolívar Zambrano de aquí de la cacería de las lajas mi familia es mi mamá y dos hijos y estamos muy agradecidos por gracias a Dios y los técnicos también por haberlos traído esa cría de ave de codornices nosotros hoy tenemos los huevitos de las codornices si los queremos comer una codornicita y la tenemos antes andaban en el monte si nosotros queríamos una como la íbamos a agarrar porque las del monte son bien huyonas y ya hoy las tenemos aquí en la casa y gracias a ustedes y gracias al patrocinador que los adonó esas codornicitas y espero en Dios que que lo sigan ayudando usted ya pensó con quien las puede compartir yo ya las comparto usted las compartió ya si ya ya las compartió ya él me dijo que ya estaban poniendo donde las helapia llevado y entonces esperamos en Dios que siempre vamos a seguir adelante con ellas y los sentimos bien alegres porque se acordaron de nosotros de traerlos esas codornicitas cuando no tenemos huevos de gallina tenemos los huevos de las codornicitas y son buenas porque no tienen colesterol los huevitos y es una salud para uno y como están bien cuidados como hace para cuidarlas usted así como que les da de comer como hace para yo le doy le doy concentrado le doy tres veces al día concentrado y uno y cuando les tiro un bruciadito de maizillo también y levanta maizillito y les tengo la agüita ahí bien así adicta también todos los días les cambio la agüita ¿cómo las reproduzco? las echamos en cubadora las que compartí con otra persona en cubadora pero estas no son las originales o sí? sí son las originales que me trajeron compartir las que las que producimos acá pero siguen poniendo sí están poniendo sí están poniendo qué bueno sí no hay tengo bien bonita gracias muchas gracias por compartir gracias a ustedes también y gracias a ustedes que si ustedes los han estado apoyando y espero en Dios que los sigan apoyando mi nombre es yo maravidez y vivo en la comunidad de las lajas mi familia cuenta pues mi esposo y mis seis hijos pues estoy alegre con este nuevo proyecto que nos han dado porque es algo muy desconocido de repente para nosotros porque tal vez nosotros criamos animales lo que es gallinas pero con eso de las codornices nunca habíamos probado pero ha sido muy buena aportación para nuestro hogar porque a veces las gallinas no ponen y pues hay huevos de codornices que suplen ahí que cubren verdad las necesidades y pues uno investigando ve que los huevos de codornices pues tienen muchas vitaminas y pues ahora tal vez yo deseaba comerme una palomita decía yo así verla ahora que las tengo en la casa pues yo pienso que en el futuro va a ser solo meter la mano verdad y entonces y pues la idea es compartir con otras familias verdad para que de ese mismo modo que yo pues ellas puedan ayudarse verdad porque el convenio es que nosotros dupliquemos las codornices que nos dieron entonces pues yo estoy bien agradecido verdad con los que nos proveyeron este proyecto y los que nos donaron las codornices y bien amigos que les pareció que les pareció la historia de hoy lo que un pie de cría de codornices puede hacer por un grupo de mujeres emprendedoras no es cierto y es que las mujeres constituyen para nosotros un ejemplo de perseverancia de trabajo las mujeres tienen un alto potencial si tan solo les propiciamos las oportunidades para su desarrollo tendrán grandes logros que no solamente traerán satisfacciones a ellas sino también beneficios a sus familias y pensamos en cuantos grupos de mujeres más pueden formarse para emprender un pequeño negocio como lo promueve la fundación By Grace Charity e iniciar así una cadena de generosidad al recibir los beneficios ellos piensan cómo transmitirlos a otras personas en necesidad ese es el propósito de la fundación By Grace Charity trabajar junto con otras organizaciones instituciones para poder generar el desarrollo en diferentes grupos humanos vulnerables este ejemplo de estas mujeres puede ser seguido claramente por otros grupos de mujeres en diferentes partes del mundo y al hacerlo ellas estarán trabajando por su propia dignidad por su propio desarrollo personal y también para beneficio de sus familias por eso les invitamos a que se mantengan activos e involucrados en esta misión que seguramente les traerá gozo felicidad y optimismo para seguir viviendo la vida la vida y la vida Gracias.